Hola amigos, el desarrollo de la música online está haciendo verdaderos progresos. Hacer por tanto un vídeo suficientemente atractivo envolviendo la música es algo importante. Los vídeos profesionales requieren de herramientas y técnicas especializadas, no disponibles para la inmensa mayoría de las personas que graban música en casa y que participan en grabaciones online. Una grabación online, como ya he comentado en varios tutoriales anteriores, consta de tres partes fundamentales, el audio, el vídeo y el montaje. El audio es el que recoge diversas pistas con grabaciones importadas de los instrumentos y voces y de acuerdo con especificaciones concretas, al objeto de sincronizar a la perfección todas las pistas y poder realizar una masterización completa y lo más perfecta posible. El vídeo es la parte, digamos, atractiva, visual, que retiene audición y revela partes y momentos importantes de las grabaciones. En este tutorial os cuento mi experiencia y evolución en la realización de vídeos musicales online, mediante herramientas al alcance de cualquier no profesional y en el que veremos las ventajas y dificultades principales. Para realizar un vídeo atractivo necesitamos cumplir unos requisitos mínimos. En primer lugar, un sistema de cámara para grabación. Yo utilizaba webcam de Logitech C920, que cuesta aproximadamente unos 100 euros. Y aunque tiene unas características muy interesantes, finalmente la he desechado por sus importantes inconvenientes que me han hecho emplear mucho tiempo. Yo he encontrado una solución estupenda con mi móvil. Este tiene una resolución mucho más alta y aunque no voy a emplearla, es más que suficiente para las herramientas de vídeo de las que hablaremos a continuación empleando Full HD. Aunque para mí la mayor ventaja de la grabación de vídeo con el móvil es la inexistencia de desfase entre el vídeo y el audio del móvil, lo cual proporciona una enorme ventaja. Cualquier vídeo realizado con un móvil aceptable, Ultra o HD, es prácticamente perfecto. Otro requisito son las herramientas de vídeo. Muchas vueltas he dado para decantarme por una herramienta en la que pueda confiar y donde se puedan generar vídeos de cierta calidad. Hacer mezclas, efectuar movimientos de las imágenes, crear efectos, etc. Finalmente me he decantado por Sony Vegas Pro. Las tenéis disponibles en la web de Sony Vegas, en Amazon y otros vendedores online. Y vamos con la tercera parte, el montaje. Es evidente que realizar un buen montaje con herramientas semiprofesionales es complicado. Pero también es evidente que una aceptable grabación de audio necesita acompañarse de un vídeo apropiado. No es muy recomendable montar un vídeo pobre en imágenes, con bajas resoluciones, sin mezclas, imagen tras imagen, efectos muy sencillos, etc. Pues estamos perjudicando de forma importante la parte de mayor interés que es la grabación del audio. En este tutorial me voy a referir a cómo hago los montajes de los vídeos para grabaciones con múltiples instrumentos y voces aplicando Sony Vegas Pro. En primer lugar, es necesario que así como cada participante envía una o varias grabaciones de alta calidad, .wav, para reflejar su parte, por ejemplo, en batería he tenido hasta 8 tracks en función de los micros empleados, etc., envíe también un vídeo. Este vídeo suele hacerse normalmente a posteriori, empleando como backing track el audio que sirvió de base para las grabaciones del audio, y este backing track debe ser audible. Esto es fundamental, pues para realizar el ajuste del vídeo, como primera medida deben de sincronizarse los audios de cada vídeo con el audio final. Una vez realizado esto, con precisión, se observan los diferentes desajustes entre las imágenes de cada vídeo y el audio. En segundo lugar, se va ajustando cada vídeo, su imagen, tratando de que coincida al máximo con el audio, que ya es único para todos los vídeos. Una vez realizado este ajuste lo más fino posible, que seguramente es la parte más complicada de todo el montaje, se procede a realizar el montaje de efectos e imágenes a lo largo de la canción. Abriendo un paréntesis, quiero indicar la complejidad de algunos ajustes. No es lo mismo ajustar la imagen de voz con el audio, que ajustar la imagen de batería, bombo, caja, plato, timbales, etcétera, que resulta a veces muy complicado, pero puede conseguirse. En tercer lugar, se va eligiendo a lo largo de la canción los trozos o partes que entran, su duración, su collage. Por ejemplo, una entrada de batería de 10 segundos y a continuación otros 15 segundos de voces en las que participan dos o más personas. En este último caso, hay que centrar las imágenes, separarlas, crear efectos correspondientes para que aparezcan cantando simultáneamente, etcétera. Esta parte es algo tediosa y depende de la práctica y cómo se quiera hacer de vistoso. Por ejemplo, un solo de guitarra acercando la imagen de la guitarra, etcétera. Pero ahora ya es más sencillo ir avanzando. Se va cortando y creando efectos en cada vídeo, mezclando con otro u otros en ese intervalo de tiempo elegido, etcétera. Aquí se van aplicando diferentes efectos, transiciones, desplazamientos, mezclas, etcétera. Repito, es la parte más tediosa y depende mucho de la experiencia. Para los no profesionales, pero que quieren alcanzar un grado importante de visualización, es muy aconsejable esta herramienta u otra similar en la que se aplique con rigor una metodología como la explicada anteriormente. Finalmente, se van retirando los audios correspondientes de cada vídeo que previamente habíamos sincronizado con el vídeo final o base de la grabación, quedando el resultado requerido. Os dejo como muestra algunos vídeos realizados con esta metodología y estoy a vuestra entera disposición para cualquier aclaración al respecto. Un abrazo muy fuerte.